¿Sabes por qué ganan tanta plata los enseñadores? Porque es un trabajo complicado, ¿verdad? Entonces, tendrían que ganar mucho dinero, pero les paga un poco. Ahí está José y Santiago. Es complicado, realmente. Uno se desgasta el cerebro. Bueno, vamos adelante. Adelante, tenemos el caudal de un lateral. 320 litros, voy a poner acá. Yo tengo 320 litros. Y pierdo 3. Ok, ahora voy a hacer el cálculo de la tubería secundaria. ¿Cuántos laterales tengo acá? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hay? 50. 50. 50 laterales. ¿Quién dijo un solo? En todo el bloque hay 50 laterales. ¿Qué tubo voy a usar? Pérez 0. ¿Qué tubería clase? 6. 100. 100. Ahora viene el tema de la topografía. Es cambiante también. Entonces, al final de esa tubería semanal, ¿cuánto voy a tener? 1.512. A distancia 0 le vamos a dar. 1.512. ¿Qué otra fotografía voy a tener? Esta de acá. 1.510. 1.510. Y es, a qué distancia estoy inventando la 30 metros. Y luego, ¿qué sigue? 1.510. 1.510. 1.510. 1.510. 1.510. 1.510. 1.510. 1.510. ¿Qué más me falta? ¿Qué tubo voy a usar? Acá me proponen usar una de 50. Veamos, hago un tragerero. Me explico. Estoy perdiendo 15 metros de presión. En un goteo autocompensado, ¿hay problema o no problema? Sí, ¿quién piensa? ¿Es importante o no? Yo sé que vos queréis hablar. ¿Están de acuerdo con la agencia de protección? ¿Están de acuerdo con la agencia de protección? ¿Están de acuerdo con la agencia de protección? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Vos no estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que está de acuerdo?